Yo sí quiero decirles algo que yo pienso, y es que yo tengo dos hijas. Yo creo que las nuevas generaciones se merecen que le demos la oportunidad a un gobierno diferente. Yo quiero vivir sabroso. Y haber mantenido esa palabra ante una mujer como Francia, me hace saber que Petro en este momento es mi candidato y yo voto por Petro. Y mucho por Francia. El INVIMA confirmó hoy que son 33 los medicamentos que presentan desabastecimiento en todo el país. Uno de ellos es la hormona del crecimiento y son miles y miles los niños que necesitan con urgencia esta medicina. De verdad es muy angustiante porque es una droga que hay que aplicar todos los días y yo tengo dos niñas. Estas mamás llevan meses viendo desaparecer de las estanterías el medicamento que le ayuda a sus hijos, la hormona del crecimiento. Hace más o menos 3 o 4 meses ya empezamos a sufrir. Hay un laboratorio que ya no trae más hormona, hay otro que anunció que está en desabastecimiento y hay otro que tiene la hormona pero no tiene el equipo. Está desabastecido el aplicador. Es la tercera droga por la que pasamos porque las otras dos ya están desabastecidas. Pongan like, ayúdennos por favor a viralizar esto. Ustedes saben que nos pueden ayudar a viralizar de una forma muy simple que es ayudándonos con un like. Así de simple. Tenemos 5600 personas, ayúdennos con sus likes para que el algoritmo pueda recomendar este video a más y más personas. ¡Gracias!